Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues un día más aquí estamos para seguir hablando de ciencia y vamos a adentrarnos en el mundo de los nombres científicos y sobre todo de los nombres científicos curiosos que os van a hacer gracia algunos de ellos, estoy segura. Bueno, ¿pero qué es un nombre científico? Antes de nada tenemos que definir quién fue la persona que describió o que se le ocurrió poner un nombre científico a las cosas. Bueno, más que a las cosas, a los animales, a las plantas... Bueno, pues fue este señor que aparece aquí en la fotografía. Fijaros, con este toque del siglo XVIII, su nombre es Carl von Linné y es un naturalista sueco que, bueno, se le ocurrió que era necesario porque en la época los científicos hablaban en idiomas cultos, que eran el latín y el griego. Era la forma que tenían de comunicarse entre ellos. Por ejemplo, ¿sabéis cuál es el idioma que se utiliza hoy en día en ciencia mayoritariamente? A ver, pensad un poco. Bueno, pues sí, es el inglés. De ahí que sea tan importante saber idiomas para poder comunicarnos y intercambiar información. Bueno, pues este señor, este naturalista, Linnéo, que es como lo llamamos en español, le dio nombre a muchas plantas, animales y otros organismos. Ya sabéis que los seres humanos tenemos una manía, somos muy maniáticos porque queremos ordenarlo todo. Vamos a poner todo compartimentalizado. Bueno, pues también lo mismo con los nombres de las cosas, de los animales, de las rocas y de todo. Bueno, pues en este caso Carl von Linné le dio nombre a todos estos organismos. Por ejemplo, él decidió ponerle a la lombriz de tierra Lumbricus terrestris, que si os fijáis es un nombre muy sencillo, está escrito todo en latín y os dais cuenta que Lumbricus ya hace pensar en el nombre de la lombriz. Y terrestris, ¿por qué creéis que será? ¿Por qué vive en la tierra? Pues sí. O porque se alimenta de tierra también. Vamos, que este es un ejemplo de un nombre que es muy clarito y muy descriptivo. Pero, ¿cómo se hace un nombre científico? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo es la fórmula? ¿Cómo es el sintagma? ¿Cómo lo organizamos? Bueno, pues tenemos que tener siempre una parte que se escribe con mayúscula la primera letra, que esto es un error que veo yo por ahí, a veces se me ponen los ojos, así, se me rompen los cristales de las gafas, porque el nombre del género se pone en la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Y la segunda parte del nombre, que es el epíteto específico, siempre se pone en minúscula. Bueno, yo ya lo he visto de muchas formas, pero esta es la forma correcta. Quedaros con lo que está bien, ¿vale? No vamos a explicar lo que está mal, que para eso hay tiempo. Y entonces, las dos partes, el género y el epíteto específico, componen el nombre científico. Y el nombre científico se opone al nombre vulgar, que es el nombre coloquial que usamos nosotros, por ejemplo, perro, ¿vale? Bueno, fijaros, pero ¿para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve? Aquí os pongo una hoja en blanco para que dejéis volar vuestra imaginación. Ya os he dado alguna pistilla, a ver. Pues sí, fijaros que gracias a los nombres científicos, entre otras cosas, pues lo que os acabo de decir, que nos encanta organizarlo todo, bueno, pues Carbonliné hizo una pequeña aproximación de cómo se podrían organizar plantas, animales, etc. Pero luego, con el tiempo, se ha visto que hay muchos más reinos y aquí los tenéis. Por ejemplo, tenemos el reino de los moneras, tenemos los prototistas, tenemos las plantas, tenemos los hongos y tenemos los animales. Pero bueno, ya como todos los días, os voy poniendo un poco de cómo se llama, qué familia pertenece, qué género y todo eso, en vuestras cabezas se va montando este árbol. Algún día, si queréis, lo miraréis con más tiempo y más detalle todo lo que hay. Pero bueno, así para resumir, esto es un poco, a grandes rasgos, los nombres científicos. Pero eso de clasificar está muy bien para organizarlo, pero además hay una cosa muy importante y es que nos vale para, sobre todo, estar hablando del mismo animal. Porque fijaros, tenemos este ejemplo aquí, de esta fotografía que veis, de este pajarillo que tiene el lomo de unas plumas de color azul oscuro, una parte gris y el pecho blanco. Bueno, pues este animal se distribuye desde América hasta el... fijaros, desde América, desde Canadá hasta Tierra de Fuego. También vive en Europa, en África, en Asia. Bueno, pues algunos nombres, solo en América tiene todos estos nombres. Cuaco, guajo, bruja, zorro de agua, pájaro, bobo... Mil millones de nombres comunes. En mi aldea se llaman Martiniño, en la aldea de al lado se llama lo que sea. Bueno, fijaros, además, en español. Mirad todos los nombres que tiene. ¿Vale? Tenemos Martinete Común. Es en español, pero... Almirchorri Garuntra es en vasco. Martinet de Nid es en catalán. Orval también es en catalán. Y Garza de Anoite es en gallego. Todo esto para este pajarillo. Entonces, imaginaros que yo le estoy llamando así, pero vosotros lo llamáis de otra forma. Y pensamos que estamos hablando de aves diferentes. Bueno, pues en realidad, lo que se hizo fue... Vamos a ponerle un nombre científico que sea el mismo para todos. ¿Vale? Que es este. Nictictorax, nictictoras. ¿Vale? Entonces, le ponemos este nombre. ¿Y qué conseguimos? Pues que cuando le pongamos el nombre, cuando hablemos de él, ponemos este nombre. Luego, si queremos decir el nombre común, perfecto. Pero así todos los científicos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pues ahora os voy a poner nombres curiosos para que os reéis un rato. Fijaros, hay un dinosaurio chiquitillo, que se llama Bambiraptor. Y se lo han puesto, por lo que... Fijaros el tamaño que tiene, que es dinosaurio. Mirad lo que come. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué está a punto de comer? Pues una libélula. Pues fijaros, si come libélulas, es que es enano. Bueno, ¿y este qué más? La Leonardo da Vinci, también le dio nombre a muchas cosas, pero entre ellas, a una polilla pirálida. ¿A qué os recuerda la forma en la que está puesta la polilla? A ver, ¿a qué os recuerda? ¿Os acordáis de cómo se llama ese señor que dibujó Leonardo? Sí. El hombre de Vitruvio, pues a eso. Por eso recibe este nombre, la polilla. Y bueno, otros más curiosos. Por ejemplo, este pequeño escarabajo que se llama agradable. Agra, género, dable, es el epíteto específico. Y luego tenemos Dráculoides Bronstockeri, que es una araña. Fijaros, ¿veis en la parte de los quelíceros, en la parte de la cápsula cefálica y en el tórax? ¿De qué color son esas piezas? Son como de sangre, de verdad. Bueno, pues le han puesto este nombre porque queremos hacer referencia con el nombre a Bronstocker, que es el autor de la novela Drácula. ¿A qué da miedo? Bueno, pues aquí hay otros mucho más curiosos. Por ejemplo, si os digo yo soy tu padre, ¿en quién estáis pensando? ¿En Darth Vader? Sí. Bueno, pues fijaros que hay alguien que le ha puesto a un escarabajo Darth Vader. ¿Y por qué creéis que se lo ha puesto? Pues sí, porque ese escarabajo es negro y da un poco de impresión de la máscara que lleva Darth Vader. Bueno, pues fijaros que el friquismo de Star Wars llega también a la clasificación de los nombres. Por ejemplo, también le han puesto Chihuaca a este escarabajo. ¿Y por qué os parece? Por la disposición de los brazos, ¿verdad? Se parece un poquillo. Y también tenemos a este trilobites que le han puesto Han Solo. Bueno, la imaginación al poder. Pero otro que tenemos muy cerquita y que habitualmente vemos si vamos al campo, sobre todo ahora en primavera y verano. Bueno, pues tenemos el Bufo Bufo que hace un poco de gracia, ¿verdad? Buf, buf, pues es el sapo común, sí. Entonces, bueno, pues a mí se me había ocurrido que vosotros, que sois muy creativos, que podíais empezar a pensar que si mañana, por ejemplo, descubriséis una nueva especie, una bacteria nueva o una planta acuática o yo qué sé, un tricóptero nuevo, que cómo le pondríais a vuestro descubrimiento. Así que ahí os lo dejo, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, cualquier consulta o queréis contarme algún chascarrillo, aquí tenéis mi correo, podéis contactar conmigo y aquí tengo la lista de la bibliografía y de las fotografías que he utilizado para toda esta presentación. Así que nada, guapetones, nos vemos la siguiente vez. Adiós.